¿Qué es la idea de los objetos matemáticos? ¿Los de la mecánica de medios continuos son infinitodimensionales? Esta es la parte mollar del asunto. Tenemos que encontrar una parte K del espacio que tenga la virtud de que toda sucesión ahí converge. Y si no converge toda, un cacho de líneas. Esto es importante. Esto no lo vamos a llamar compacto, que es una palabra de los matemáticos. Lo vamos a llamar un sitio donde se cumple el principio de elección. Porque elegimos un elemento X vía una sucesión X sub N. Y finalmente una función continua. Y las funciones continuas son las que preservan la continuidad. Cogen límites y lo transforman en límites. Esas son las funciones continuas. Perfecto. Y nos las vamos a apañar para diversos problemas, convertirlos en... El tema importante es la asistencia. En ver que existe un mínimo de una cierta función. Cosa para los alumnos iniciales. Lo primero que aprende uno en la carrera es que no es lo mismo ínfimo que mínimo. Ínfimo, siempre hay ínfimo. En parte de los casos es menos infinito, por lo cual no te has cubierto de gloria. Pero ínfimo siempre hay. Lo que no suele haber es mínimo. Eso es importante. ¿Quién garantiza en estas condiciones la asistencia del objeto que estamos buscando? Bayestras. Bayestras fue este señor. Un señor matemático importante del siglo XIX. Ahí lo tenéis. ¿Cómo se prueba la existencia? Esto es un curso de choque de métodos variacionales. ¿Cómo se prueba la existencia del mínimo? Siempre hay una sucesión minimizante. Ahora interviene la parte K del principio de elección. Eso te regala una sucesión que converge a algo. De preservar límite, ese algo es el mínimo. Aquí nos hemos cubierto, con el principio de elección, nos hemos cubierto con la existencia al mínimo. Está encriptada la existencia, el juego de las matemáticas es un juego virtual. La existencia está encriptada en los principios de elección. Por tanto, existencia al principio de elección. Ojo, si K tiene dimensión finita, enseñaba yo en física que los conjuntos que tienen estas virtudes son los conjuntos limitados del espacio que contienen su contorno. Es fácil encontrar los conjuntos K. En dimensión infinita, cada vez que se encuentra un conjunto K de estos, hay un nombre al lado, Schauder, Sobolev, etc. Por tanto, es difícil encontrar estos conjuntos K en dimensión infinita. Quiero encontrar un K de estos, le han puesto el nombre a la... Eso os hace idea de lo difícil que es. Y esto, para despedir el asunto, es para enfatizar que el mínimo no es ínfimo, la exponencial tiene el ínfimo, que es cero y no hay ningún bicho que anule la exponencial negativa. Y directamente nos metemos en el teorema fundamental de la algebra. Es el primero de los ejemplos donde vamos a ver cómo vamos a fabricar un objeto con un problema variacional. Nos dice el amigo Richard Cura, una nueva era en la historia de las matemáticas se abrió cuando Gauss demostró el teorema fundamental de la algebra. Abandonando los futiles intentos de sus predecesores, aquí se vino arriba. Dio un paso significativo meramente al probar que existía, meramente al probar la asistencia de las raíces. Y dice, se comprendió por primera vez que la tarea primordial en un problema matemático es probar la asistencia de solución. Bueno, ahí queda eso. Ese es Curan, el jovencito, y este es Gao. Dos matemáticos de la Universidad de Gotinga, de los muchos que van a circular por aquí. Esto va a ser una invasión de gente de Gotinga. Y vamos a hablar de Gao. Gao está considerado como uno de los matemáticos más importantes. Para ser más exactos, Klein, que es de la Universidad de Gotinga y que compiló su correspondencia, Klein nos dice, importante, muy importante, el más importante de los del siglo XVIII. En el siglo XVIII hubo tiburones de gran calado, Euler, Lagrang, Laplace, etc. Gente de mucha categoría. Y dice que este es el más importante de ellos. Con eso lo que lo que viene de decir es que estaba mirando al siglo XVIII más que la cosa moderna. La carrera de Gao transcurrió en el siglo XIX, de hecho. Y un tío, no voy a hablar de las matemáticas de Gao, pero hizo una física muy importante. En particular, electromagnetismo. Este tío con Weber fabricó un telégrafo. Escuchemos lo que dice Maxwell. Maxwell dice, los estudios de electromagnetismo de Gao reconstruyeron la ciencia por completo. Este es un tío versátil. Y se interesó por lo que se llama el teorema fundamental de la Lézbra. El teorema fundamental de la Lézbra dio cuatro demostraciones. La primera es de su tesis, de 1729. Y nos dice, otra vez Klein, bueno, el teorema fundamental de la Lézbra de Gao, de eso nada. Esto lo probó D'Alembert. D'Alembert probó el teorema fundamental de la Lézbra en su curso de cálculo integral. Por eso, y eso lo sabe Gao, Gao era un tío serio. Gao por eso llama, en su tesis llama esto, demostratio nova. O sea que él redemostró, él quería poner rigor, que tampoco. Aquellos tiempos no estaban para rigor. Yo os voy a dar, bueno, todo esto es el ambiente histórico del teorema fundamental de la Lézbra. Uno aprende, yo aprendí de Chiquitín, que el teorema fundamental de la Lézbra dice que todo polinomio con coeficientes complejos admite una raíz. Vamos a probar la existencia de esa raíz. ¿Cómo lo probamos? A toda velocidad. Coge el módulo del polinomio. El polinomio, el módulo, es una cosa mayor o igual que cero y tiende a infinito. Esta es la pinta cualitativa que tiene ese bicho, esa cosa en módulo se va a infinito. Por tanto, como siempre hay una sucesión minimizante, la sucesión minimizante tiene que estar en una área acotada, porque el polinomio al módulo se va a infinito. Aquí interviene, va y está. Ah, porque está acotada, pues entonces se alcanza el mínimo. Aquí es donde ha intervenido, esta cuenta no la se había dado. Aquí ha intervenido, de alguna manera, el principio de elección. Y ahora, todo lo único que hace falta es probar que en ese mínimo no pasa lo de la figura. Vamos a probar que en ese mínimo el polinomio se anula y esto lo probó Dalamberg. Os estoy contando esto porque hace muchos años yo leí esta prueba y me quedé enamorado de esta prueba. Me parece muy aguda. Porque se demuestra que si el polinomio, el módulo de un polinomio en un punto es positivo, hay una dirección compleja. Aquí es donde se nota el segundo grado de libertad de los complejos. Hay una dirección compleja donde el polinomio baja de valor, por tanto, si es el mínimo absoluto, se tiene que anular. Se acabó la prueba. Las cosas buenas de preparar esto, uno se da una paliza preparando estas charlas, pero lo que he descubierto es que esta prueba vale igualmente por una función holomorfa. Y esta es la prueba del principio del módulo máximo. Así de elegante es la cosa esta. Esto de Belia no sé dónde está Belia. Esto lo encontré en un libro de algebra. Esto estaba en un libro de algebra. Nunca he olvidado lo de... Algunas veces me olvido si es Dalamberg o Lagranglina, pero esto no lo he olvidado nunca. Vamos a ver lo que dice el bueno de Dalamberg. Bueno, esto es el dibujito. A ver, ¿qué me está vendiendo este tío? Esto es el z cuadrado más uno. Esto lo miras en el campo real, miras, ahí tienes el z cuadrado más uno. Esto es mentira, joder. Perdón. El mínimo de este bicho es uno. Lo que dice Dalamberg es que mires en la dirección complementaria. Este es el grado de libertad que te falta en el campo real. Y entonces encuentras el 0 aquí. ¿Veis? Si te quedas en el eje imaginario, ahí ves las dos raíces de este bicho y esta es la imagen global. Liquidado el termo fundamental de la algebra. A uno le deben educar a venir a las charlas. No estáis en la charla para enteraros de lo que estoy diciendo yo. Sino para recordar que alguna vez había alguna manera... Había ahí entonces un día, si os pone el cuerpo golfo, buscaréis esto y encontraréis otra demostración. Segundo problema. Problema isoperimétrico. El problema isoperimétrico... Ahí lo te dice. Se llama problema de la reina Dido. La reina Dido de Cartago. Es un sainete completo lo de la vida de la reina Dido. Os invito a que le hagáis la neida. Dido tiene que ver con este problema. Y por eso se llama el problema de la reina Dido. Yo esta parte de la historia me la salto porque no tenemos tiempo para frivolidades. ¿Qué es el problema isoperimétrico? Yo te doy una curva de longitud L y tú tienes que abarcar una región que tenga área máxima. Formando un circuito cerrado. Este problema lo hacía con los chicos con triángulos. Lo hicimos en los cursos de cálculo. Si eres un manta, formas un área bastante exigua. Y si lo apuntas para allá y no afinas bien, pero si se las apañas para hacer una cosa redondita, vas abarcando el área máxima. Todo el mundo sabía desde los tiempos de los griegos que la solución de este problema es el ciclo. Esto se supone que es lo que hizo Dido. Dido que es un personaje histórico. Pero bueno, ya hablando más en serio. Senodoro, que es un matemático ligeramente posterior a los tiempos de Arquímedes. Para mi gusto, Arquímedes es uno de los matemáticos más importantes de toda la historia, con diferencia. Sobre todo por el contexto donde él generó su vida. Senodoro es un poquito después y este resolvió el problema. Esencialmente lo que hizo es escoger triángulos, polígonos y de alguna manera hizo una casi solución de este problema. Y en el siglo XIX, Steiner, que fue un matemático de la Universidad de Berlín, dio hasta cinco pruebas de esto. Las pruebas de este buen hombre eran unas pruebas relativamente defectivas. Porque lo importante cuando tú estás resolviendo un problema es de seguridad asegurarte que hay solución y después especula. Pero sin saber si hay solución, especular es peligroso. Hay ejemplos donde eso te lleva a contradicciones. Todo el mundo sabía que el problema isoperemétrico tiene solución. Y las soluciones de Steiner son bellísimas. Tienen este pequeño defecto, pero esto que estoy contando fue lo que inventaron sus colegas para joderlo directamente. Es para cortarle la ilusión al Steiner. La prueba que os voy a contar es de Urbis. Esto es una prueba donde está el escenario completo. Aquí vamos a probar. Esta es la vía directa a la solución del problema de Urbis, al problema isoperemétrico. Os voy a hablar un poquito de Urbis. Urbis es otro personaje que tiene algo que ver con cotidianos. Urbis fue discípulo de Klein. Se dedicó al análisis complejo, también a la teoría algebraica de números. Para los de ecuaciones este es un tío muy conocido y ahora no os voy a contar por qué. Pero por qué es importante este matemático. Este matemático en Kenisberg fue el tutor espiritual de dos... Aquí tenéis a Urbis. Murió en 1919. Lo importante de Urbis es que él fue el tutor espiritual de dos matemáticos importantes. Uno, Germán Linkowski y el otro, David Hilbert. Kenisberg era una ciudad... Kenisberg era la Universidad de Cannes, no era cualquier sitio. Kenisberg ahora se llama Kaliningrao. Hay un problema famoso de los siete puentes de Kenisberg. Bueno, me voy a arreglar con esta cosa. ¿Qué pasó allí? Que esto era una universidad provincia. Zurich estaba allí esperando irse a otro sitio mejor y de hecho se fue. Pero se encontró con estas dos joyas. Uno de ellos es David Hilbert. Y en aquellos tiempos sirvió de tutor espiritual de ellos y les abrió el panorama de toda la matemática que había. Eso se podía hacer en aquellos años. Y Hilbert tomó buena nota de ese asunto. Aquí está Hilbert, muy jovencito. Problema isoperimétrico. En realidad lo que vamos a probar es una cosa más general, que se llama la desigualdad isoperimétrica. La desigualdad isoperimétrica dice que si el perímetro al cuadrado de una región plana, el cociente sobre el área, siempre es mayor o igual que 4 pi. Ese cociente se cumple siempre. Y además la igualdad se cumple en el círculo. Eso es lo que vamos a probar. Si pruebas eso, has probado la desigualdad isoperimétrica. ¿Por qué dices tú? Ahora fijamos el perímetro. Como el cociente es más pequeño en el círculo, L cuadrado sobre el área del bicho es mayor o igual que L cuadrado sobre el área del círculo, despeja y largamente sale la desigualdad. ¿Sabes que es mayor o igual que esto? Porque sabes que el mínimo se alcanza en el círculo. Y esto prueba el problema isoperimétrico. Y entonces, ¿dónde está nuestro problema variacional? Nuestro problema variacional, vamos a reconducir esto a un problema de máximos y mínimos. Bueno, en realidad, si desarmas la fracción, tienes esta expresión. Esto es una función, una función que depende de la curva. Da lo mismo poner el recinto que su contorno, que la curva. Entonces, ¿qué es lo que intentamos probar? Si quieres probar el problema isoperimétrico. Queremos probar que esto es mayor o igual que cero y que solo es cero si la curva es un círculo. Y esto lo probamos al estilo Hurwitz. Hay muchas demostraciones de problemas isoperimétricos. Esta me la encontré en un libro de Curran Gilbert, que es un libro de física matemática. Me la encontré y dije, joder, cómo mola este cálculo. O sea que ahora tenemos, fijaros, tenemos una función cuya variable independiente, esto se llama cálculo de variaciones, una función cuya variable independiente es una curva. Lo primero que hay que hacer es coger la curva y codificarla en coordenadas. Una curva es una cosa continua que es muy larga. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que hizo Hurwitz después, es desarrollar las componentes de la curva en serie de Fourier. Ya no hay más cosas continuas. Ya hay un esqueleto que son las coordenadas, que son los coeficientes de la serie de Fourier. No importa lo que sea la serie de Fourier. De hecho, el paper de Hurwitz, que apareció en los anales de la corona normal superior, hizo una nota, nos corran bien, 1901. Esto es de 1902. Se llama aplicaciones geométricas de la serie de Fourier. Efectivamente, esto es una aplicación geométrica. Porque en cuanto que haces esa cuenta, ahí tenéis nuestra función de la curva. En cuanto que haces esta cuenta, lo primero que haces es aplicar Green para expresar el área como una integral de línea. Y codificas eso en términos de los coeficientes y te sale esta expresión de aquí. Esta es la expresión. Luego, el perímetro, el perímetro lo codificas en términos de la serie Fourier. Igualdad de parceval. Y a la igualdad de parceval sale esta expresión. Y ahora juntamos las dos piezas. Y si juntas las dos piezas, perímetro al cuadrado menos 4 pi veces el área, te sale esta cosa. Y mira por dónde. Esto de aquí es una cosa que es una suma de cuadrados y un término no negativo. Eso es mayor o igual que cero. Ya por la vía directa la desigualdad se cumple. Y cuando una suma de números, como son todos números no negativos, ¿cuándo es verdad que la suma de números no negativos es cero? Cuando todos los términos son cero. Y si haces esto cero, solo sobreviven en realidad dos coeficientes. Los insertas en la ecuación de la curva y ves que esa cosa finita es un círculo, como una catedral. Ojo, ¿dónde ha estado la asistencia? Ojo, este bicho es mayor o igual que cero. Es obvio que eso es cero en esa solución que hemos señalado. No ha hecho falta compacidad, han hecho falta principios de selección. No os he contado las interioridades de este problema. Hemos usado en realidad curvas cerradas que son C1 a trozos. Escritos integrales y derivados. Bien. Un señor que se llama Henry Levesque, como en 1902, montó una teoría general de funciones raras, funciones que se podían derivar casi todo punto. Un poquito después él mejoró esto, poniendo curvas. Esto fue una charla en el Colegio de Francia. Este señor fue profesor del Colegio de Francia y cuenta unas experiencias de su clase en el Colegio de Francia que merecen una charla, un fisquito aparte. Y, bien. Ah, os digo eso porque se puede mejorar lo de la curva a la función de variación acotada. Eso es lo que hizo Levesque. Las funciones de variación acotada son derivables en casi todo punto. Concluía este aspecto. ¿Y qué pasa en el espacio? A mí esto me intrigaba. Y yo era, hombre, yo siempre, uno sabía de la leyenda que esto es verdad en el espacio. Si coges un perímetro dado, el volumen que encierra mayor área a perímetro fijo es la esfera. Entonces me junté con una amigueta en un congreso y pregunté, joder, ¿esto lo ha probado alguien para dimensión N? Esto fue hace no muchos años. Para que veáis la ignorancia yo aquí largando de esto y la ignorancia que tenía yo en aquellos años. Y entonces este buen hombre me dijo, sí, por supuesto. Este es Juanjo Manfredi, este es un especialista en marcialidad. Me dije, por supuesto que se ha probado eso. La desigualdad hizo previamente que habla en dimensión N. Ese resultado es de Nio de Giorgi, que es este matemático italiano. Matemático italiano. Y este resultado, para mi gusto, es uno de los resultados de análisis más potentes del siglo XX. Este señor, que, bueno, este es el paper de Nio de Giorgi, de su obra completa. Y aquí tenéis a de Giorgi, este señor tan simpático, murió en el 92. Este señor, además, resolvió el problema 19 de Hilbert de los que luego hablamos. Así que esto es, este es de la clase Top Gun. Se acabó el problema supermétrico. Teorema de la aplicación de Rima. Aquí tenemos, me voy a permitir que ver un poquito de agua. Aquí tenéis a Rima. Quedaros viendo a Rima. Aquí tenéis a Rima. Entre nosotros, uno de los matemáticos más importantes del siglo XIX, con diferencia. Diga lo que diga el personal. Él ingresó en Gotinga para estudiar teología. Cambió de... Tenía mucho cariño por su padre. Su padre era pastor luterano. Pedió permiso a su padre y se dedicó a las matemáticas. Y en matemáticas en Gotinga estaba Gauss. No lo he dicho, pero a Gauss le tocaba mucho las narices de la clase y eso lo sabían porque se lo contaba todo el mundo. Logra ir a la clase. Y contaba unos cursos muy elementales allí. Se va a Berlín. Allí encuentra su verdadero amor, que fue Dirichler. Y aprendió variable compleja con él. Regresa a Gotinga. Estudia electromagnetismo con Weber. Rima sabía mucha matemática, mucho electromagnetismo. Defiende una tesis doctoral de la cual hablaremos. Después, para presentarse a la oposición de plazas fijas de profesor, este señor escribe un paper sobre las series de Fourier donde monta la integral de Rima. Y después monta, da una lección que tenía que presentar, que era preceptivo, que se llama Sobre las hipótesis en las cuales se funda la geometría. Esto fue un trabajo, esto es el comienzo de la geometría rimaniana, de la que una derivación de esto es la teoría general de la narratividad. O sea, la importancia de estas cosas. Él murió joven. Y murió en Italia. Y murió en Italia porque hizo amistad con amigos italianos. Él le inoculó la topología a Betty. Él consiguió que un grupo de matemáticos italianos, Griosky, Casorati, y Betty, en Gotinga los convenció. Hicieron amistad y él murió en Italia, tuberculoso. La tesis. Importante. Solo voy a decir tres cosas de la tesis. La primera. La tesis va de la teoría de las funciones de variables complejas. Le quedaba pequeño el plano complejo a este buen hombre. Le quedaba pequeño y lo montó en unos objetos muy raros que son las superficies de Rima. Ese es el punto número uno. Punto número dos, que es muy importante para la historia que os estoy contando. Él descubrió que las partes reales y imaginarias de las funciones de variables complejas a través de sus ecuaciones. Los de matemáticas son funciones armónicas. En aquellos tiempos era un quilombo manejar una función de variables complejas. Los desarrollos en serie eran horrorosos. Ahí los cálculos eran infumables. Este, que era un tío muy intuitivo, muy topólogo y muy abstracto, concibió una manera de saltarse la serie de potencias. Y él dice, mira, voy a construir las funciones armónicas a través de su dato en la frontera. Voy a fabricar las funciones armónicas a través de su dato en la frontera. Las reconstruyo dentro resolviendo el problema de Dirichlet. Y esto es un avance cualitativo porque ya todas las cosas que él hizo se apoyaron. Esto se llama el problema de Dirichlet. Y esto es una fuente, esto creó a su vez una fuente de conflicto que luego iremos desmenuzando. Pero, este es el segundo punto importante. Él gestionaba las funciones, las funciones complejas en un dominio a través del principio de Dirichlet. Nombre que procede a través del problema de Dirichlet. Nombre que procede de su maestro. Que acabó en Gotinga dando clases. Y lo último que quiero deciros de este asunto es que su tesis trata de dominios simplemente conexos. ¿Qué son dos dominios simplemente conexos? Estos dominios donde no hay agujeros, donde una curva se puede deformar a un punto. Ahí tenéis, imaginaros una esfera. Si ponéis una goma elástica pues la podéis ir corriendo sobre la esfera y deformar a un punto. Eso no lo podéis hacer en un toro. Esos dominios no son simplemente conexos. ¿Cómo intervienen en su tesis los dominios simplemente conexos? De muchas maneras. Él coge estas superficies de Rima que son bichos muy raros y los rompe a cachitos simplemente conexos. Y con eso monta una topología, estudia su grado conexidad. Es un topólogo, es el primero de los topólogos importantes de Rima. Este es un adaptado a su tiempo. Y este es el teorema más importante de la tesis de Rima. El teorema, vaya, me iba a poner el cronómetro, ya no sé por qué momento el teorema de la aplicación de Rima. Dice que esencialmente todo dominio simplemente conexo es un círculo. Menos el plano complejo, claro. Eso es lo que prueba Rima. Es decir, si tú tienes un dominio simplemente conexo, lo puedes deformar, ojo, lo puedes deformar además en condiciones holomorfas, en condiciones de una función derivable. Las funciones derivables en el plano complejo se llaman holomorfas. Lo que dice Rima es que esencialmente no hay sino un dominio simplemente conexo porque siempre hay una manera holomorfa de deformar un dominio simplemente conexo. Estas son las cosas que hacemos antes en los matemáticos. Existe esa función y además la función es única si fijas unos elementos de referencia. La deformación es única si le asignas a un punto del dominio el valor cero y si pones la derivada positiva. Esta es una condición técnica que luego aparece. Es importante. ¿Por qué es importante el tema este de la... ¿Por qué es importante el tema este de deformar un dominio simplemente conexo a un conjunto? En aerodinámica esto es fundamental. En aerodinámica en nuestro sitio. Esto se llama la teoría de la transformación conforme. Uno, lo que tienes por ahí arriba es el perfil de alas. Esto se llama un aerofoil y uno quiere estudiar el flujo alrededor de un aerofoil y entonces lo que hace es deformar el aerofoil a un círculo. Se demuestra que las funciones estas holomorfas derivables preservan la información importante en particular las funciones armónicas y por eso es interesante. Los ingenieros aquí os sacan una relación de aerofoil. Esto procede de la NACA. La NACA fue lo anterior a la NASA. Estos son los laboratorios Langley y estos donde aparecen las mentes estas ocultas de una película que se ha puesto muy de moda. Esos son una ristra de perfiles aerodinámicos. Esto es del año 29, esto es de antes de la Guerra Mundial. Después de la Guerra Mundial la canción fue de otra manera. Bien, vamos a probar el teorema de aplicación abierta que digo el teorema de aplicación de Riemann se me va a lo de abierta el teorema de aplicación de Riemann vamos a probarlo y os voy a dar una prueba de este teorema que es un teorema formidable es muy complicado. Esta prueba es del año 1915 esto fue 65 años después de la tesis de Riemann esto costó un dolor sacar esta prueba. Y como bueno pues vamos a recorrer os voy a describir los elementos. Primero se monta uno el espacio el espacio de todas las funciones derivables el espacio de todas las funciones que son derivables. Ese espacio es muy grande y entonces te quedas ahí dentro de ese espacio te quedas con la clase de aquellas que son uno a uno es decir son representaciones fieles de las aplicaciones inyectivas que tienen su imagen dentro que tienen su imagen dentro del círculo de unidad. Claro si tú coges una si tú coges una función de esta holomorfa al azar probablemente el dominio simplemente con eso se lo lleve a un sitio que no tiene nada que ver con el círculo. Ya hemos restringido esto ya solo nos quedamos con las que casi llenan el círculo lo que quieres es tener una de estas que llene el círculo. Entre nosotros ya es una proeza para ver que esta clase no vacía. Estas cosas estos pasos yo estoy contando como es la película pero estas cuentas no son sencillas. Ahora hay que encontrar el sitio K donde se monta el principio de elección. Eso es fácil. Coges a la clase K le pones el cero con eso lo que has hecho es ponerle el cierre esto es importante y tiene que venir un tearrón a decirte que eso cumple el principio de elección y este teorema tiene nombre propio. Tal Paul Montel probó que esto tiene el principio de elección y finalmente aparece aquí la función D que es la función que vamos en este caso no la vamos a minimizar la vamos a maximizar pero eso va a ser lo otro multiplicado por menos uno. y lo que hace la función D es asignarle la derivada a la función. Esta cosa sabemos que es positiva. ¿Y cuál es la solución del problema? Ahora estamos en el escenario de Ballestras Ballestras dice que este bicho alcanza al máximo y alcanza al máximo en una función que es la solución del problema. Es de toda esta clase la que tiene más derivada. Eso tiene su lógica no estamos aquí para desmenuzar esto. Acordaros que hay una manera de probar el tema de la aplicación de RIMA que es una cosa que en principio aparentemente es lo que me gustó de este asunto. Es una cosa geométrica que nada tiene que ver con nada variacional. Pues sí tiene que ver con la cosa variacional. Hay una explicación en el matemático no decimos no desvariamos hasta cierto punto. Hacer más grande la derivada es en principio hacer el primer disco que sacas la derivada un poco te mide la tasa de crecimiento inicial de la función. Entonces lo que está con la derivada máxima está saliendo y llenando lo máximo posible. Esto soluciona el problema y aquí tenéis a KB. KB es un personaje singular. Este habría también que dedicarle KB se dedicó a reparar todas estas teorías todos estos teoremas calenturientos de los que todo el mundo dudaba unos cuantos arregló él. Este fue el padre de esta prueba y es la prueba estándar en circulación. Me costó un rato encontrar que la prueba que veía es Paul Montell que es el padre de la cosa del principio de la lección. La tesis de RIMA no la entendió ni Dios. De hecho no se publicó la tesis de RIMA circuló como documento privado pero él hizo un paper después que es el paper uno de los papers sino el más importante del siglo XIX uno de los grandes artículos del siglo XIX. Este paper trata sobre funciones abelianas. Las funciones abelianas se justificó largamente porque este tío estaba en superficie de RIMA porque son integrales sobre curvas algebraicas que son superficies de RIMA en si pones X y Y complejo estaba largamente justificada esa cosa. Pero este paper no lo entendió ni Dios y a uno que hizo mucho daño este paper no es el caso de hablar que son las integrales abelianas y las funciones elípticas pero era el tema estrella del siglo XIX en análisis. A un tío el que la tesis le hizo una veridad importante fue Ballestras. Ballestras tenía unos pequeños ejemplos que iba a publicar y cuando apareció la tesis de RIMA arrasó con su... Se quedó de repente que tenía un pequeño juguete al lado de un Titanic que fue la... Claro, Ballestras que sentía infinita admiración por RIMA claro, se puso a estudiar aquello con admiración además pero no entendía por qué narices tenía asistencia al problema de driles esta cosa que decía RIMA que construía las funciones resolviendo problemas de driles ahora os recuerdo qué cosa es eso no entendía Ballestras y lo quería entender pero no podía ni él ni nadie en general los planteamientos de RIMA fueron muy revolucionarios yo que me gusta la historia de las matemáticas he sabido todas las cosas que desconocía de esto uno cree que sabe variable compleja y en realidad solo sabe las otras tonterías de variable compleja esto es variable compleja la superficie de RIMA y esto nos dice Alford ya con esto despido de este tema nos dice Alford de todo este follón Alford es el matemático digamos uno de los especialistas en superficie de RIMA del siglo XX no se puede estudiar variable compleja sin leer el libro de este tío que es un libro escrito con muy buen gusto y nos dice Alford RIMA redactó un mensaje casi críptico dirigido al futuro bueno es una manera de decir que la peña no se enteró mucho su teorema de la aplicación abierta se presenta en unos términos que desafían cualquier intento de demostración incluso apelando a técnicas modernas esta prueba que os he contado no es una broma pero es bonita es insospechado que aquí salga una cosa variacional fin de la historia ahora nos vamos al conflicto este del problema de diría ¿qué es el principio de dirile? hay dos cosas distintas principio de dirile y problema de dirile el problema de dirile es lo que os conté yo te doy vamos a verlo geométricamente yo te doy una región del plano esto es en el plano os doy un dato en la frontera que es un contorno y de ahí cuelgan una barbaridad de funciones el problema de dirile consiste en colgar de ahí una superficie que sea una función armónica ellos nuestros ancestros llevaban esto una superficie potencial eso es resolver el problema de dirile y desde luego muy rápidamente se vio que el problema de dirile es de capital importancia aparecen los trabajos de Green, Thompson y Gao en el electromagnetismo hay un paper de Gao que es el paper fundamental el paper fundacional de la teoría del potencial donde aparece el teorema de Gao este de la divergencia el teorema de las cargas de Gao se proponen las propiedades de las funciones armónicas el título el título es un poco espeluznante todos estos palabras en alemán que para los que entiendan alemán yo muchas veces lo simplifico en algemeine el eresace que significa teorema general pero tenemos una traducción en francés de esto el paper este se llama teorema general sobre las fuerzas atractivas que actúan en razón inversa al cuadrado de las distancias ahí esto a los físicos os sonará este es el paper aquí están las fuerzas las fuerzas electrostáticas y campo gravitatorio y aquí es donde aparece por primera vez usado con profusión el problema de Dirillet pero una cosa distinta del problema de Dirillet es el principio de Dirillet vamos a ver que nos dice el maestro Hilbert del principio de Dirillet ¿qué cosa es el principio de Dirillet? este es un paper importante también otro de los papers importantes este ya es del siglo XX ¿veis? 1900 por aquí dice el bono de Hilbert el principio de Dirillet es un modo de razonamiento que este geómetra en esos tiempos los analistas nos llamábamos a geómetra es un modo de razonamiento que este geómetra Dirillet inspirado por una idea de Gauss aplica para resolver un problema que había que en la actualidad llamamos de Dirillet esto es emocionante 1900 ya se estaba poniendo la gente de acuerdo al menos en llamar problema de Dirillet a lo que se llama problema de Dirillet no nos hemos enterado todavía de que es el principio de Dirillet bueno este es el principio de Dirillet dice coge el bastidor de antes que es esa línea roja y dedícate a colgar ahí superficies hay un trillón de superficies que cuelgan ahí lo que dice el principio de Dirillet es que solo una de esas superficies hace mínima esta integral y esto es lo importante esta es la integral de Dirillet de todas esas superficies de ahí solo una de ellas hace mínima eso es como una función cuadrática solo hay una que hace mínima la integral eso es una energía la integral del gradiente de 1 al cuadrado y lo segundo que dice dice el cachondo este y es muy fácil ver usando el cálculo de variaciones que eso da una función armónica una superficie potencial es muy fácil ver que eso resuelve el problema de Dirillet por tanto esto es una cosa conceptual el principio de Dirillet que dice que existe un mínimo ese es el principio de Dirillet dice existe pero sin ningún fundamento porque esto hay que probarlo que tiene un mínimo pero el principio de Dirillet dice mira si eres lo suficientemente hábil para encontrarle un mínimo a esta función que es una función formidable esta función está definida entre todas las funciones que tienen datos fiel o frontera si eres capaz de calcular un mínimo eso te resuelve el problema de Dirillet o sea que esto es una cosa conceptual el principio de Dirillet se montó para resolver el problema de Dirillet y ¿por qué es fácil ver que esto resuelve el problema de Dirillet? a estos cálculos de variaciones es una cosa muy sencilla si esa integral tiene un mínimo tú la montas en una recta aunque implícitamente esto se llama cálculo de variaciones aunque implícitamente esa función dependa de otras funciones es una función con infinitas variables en una recta todo el mundo hasta yo todo el mundo en una recta tiene la misma pinta en una recta tienes una función de una variable y si esto fuese un mínimo en una recta la cosa azul es una parábola y calculas la derivada igual a cero y cuando calculas la derivada igual a cero y haces una integración por partes encuentras que la solución de este problema es armónica es armónica ¿qué cuenta ha hecho aquí? aunque suene muy raro lo que ha hecho es ¿qué haces cuando tienes un problema de cálculo? derivada primera igual a cero la derivada primera igual a cero es esto y el principio de Dirichlet este fue el razonamiento espurio de Gauss de Thomson de Dirichlet de Riemann y de toda esta tropa pero no espurio del todo hay que tener en cuenta que esta gente trabajaba a dos manos con el electromagnetismo y con las matemáticas y los experimentos donde uno buscaba solución largamente tenían solución no había ni qué dudar de que esto ahora para los matemáticos que somos bastante más estrechos de mente la gente este personal decía la función es mayor igual que cero un ínfimo hay por tanto hay un mínimo y esto es lo que es espurio de razonamiento mínimo lo es lo mismo que ínfimo esto es lo que aprende uno en los cálculos y esta es la fuente de la polémica esta es la fuente de la polémica no estaba nada fundamentado no estaba nada fundamentado que este problema de Dirichlet tuviera solución por lo menos por esta vía que era la vía unánimamente o sea si se sube a la cima no se sube por este camino en principio hasta que tú nos demuestres que este camino es un camino seguro ahí tenéis a Dirichlet y esto fue una forma atractiva este fue el primer patrocinador de esta manera de resolver el problema de Dirichlet el que diría Hilbert que hoy en día llamamos a Dirichlet puede parecer que Dirichlet fuese un insensato no de ninguna manera era uno de los matemáticos más rigurosos que había en el tiempo a Dirichlet se deben teoremas de teoría de números teoremas de convergencia de la serie furier y Jacobi que era buen amigo de él decía bueno si Gauss dice que ha probado algo eso me resulta probable si lo dice Cochis es bastante posible que no aquí entre nosotros yo a Cochis no le compramos un coche en segunda mano tenía mala fama a Cochis ahora si lo dice Dirichlet decía Jacobi seguro que es cierto o sea que no era un insensato o sea para volver a para acabar para acabar de ver cómo se resuelve todo este follón el problema es os recuerdo calcular el ínfimo de esta función de la integral de Dirichlet entre las funciones que valen un dato dado en la frontera y ahora vamos a la parte crítica esto es muy famoso todas las teorías el siglo XVIII fue una auténtica orgía de resultados sin demostrar fue el siglo de oro con diferencia de las matemáticas ahí todo todo lo que se podía decir sin una prueba regular se dijo pero el siglo XIX hubo que apagar esa factura esto ha pasado como con la burbuja inmobiliaria la primera cuestión que hay que aclarar es ¿por qué existe un ínfimo? ¿por qué existe un ínfimo en ese problema? porque Ballestras que tenía mucho interés en este problema iba a ir Ballestras era un tío riguroso fijaros en la avería que causó el trabajo de Riemann Ballestras que él no volvió a publicar primero no mandó a publicar lo que iba a publicar y después no volvió a publicar lo que publicó lo publicó a través de sus alumnos a través de esto es así tal cual y claro murió Riemann a Riemann Ballestras habló con Riemann le hizo la pelota se lo llevó a Berlín y lo nombró académico esto es una manera de hacer política y él le preguntó le preguntó ¿cómo se prueba esta cosa del siglo XIX? y a Riemann no le preocupaba un pimiento no le preguntaba no le dio tiempo de preocuparse es que murió muy joven pero no le preocupaba lo más mínimo y además seguramente si hubiera tenido un poquito de tiempo lo hubiera destacado pero el peligro viene después de seis años de la muerte de Riemann porque Ballestras se monta un ejemplo de laboratorio el Ballestras yo sospecho que Ballestras es conocido desde los cursos de cálculo el Ballestras se monta un problema de laboratorio donde hay ínfimo pero no hay mínimo con este ejemplito de laboratorio dijo cuidado con el principio de dirle este bicho tiene un ínfimo la función es mayor igual que cero pero el ínfimo no se alcanza en un punto así que esto dejó esto creó en el cálculo de variaciones una crisis importante esto dejó en entredicho el cálculo de variaciones para acabarla de fastidiar se probó que el problema de dirle que es el importante en esta historia el problema de dirle es el que es importante se probó que en realidad hasta ciertos puntos para resolver el problema de dirle no hacía falta el principio de dirle y de hecho para acabarla de rematar un alumno directo de Riemann Criacuervos un alumno directo de directo de directo de Riemann va y encuentra una función un dato de contorno de tal manera que se puede resolver el problema de dirle pero la integral del gradiente al cuadrado es infinita esto desarboló el principio de dirle porque dices tú joder el problema se puede resolver y lo otro diverge el problema variacional ni siquiera tiene sentido Jadamar se montó un ejemplo de lo mismo muchos años después caput el principio de dirle y entonces rápidamente la gente dijo bueno los del cálculo de variaciones iros por vuestro camino que los del problema de dirle que somos gente seria vamos a resolver este asunto del problema de dirle por la vía rápida y entonces la escuela de Berlín enseguida encontró soluciones particulares al problema de dirle una de ellas de Svars que es este señor de aquí conocido en otros pagos en particular por la desigualdad coche Svars ese es Svars y digamos Svars y Neumann hicieron soluciones parciales pero este tiburón de las matemáticas Henri Pontcanet este se ventiló en 1890 el principio el problema de dirle este probó en dimensión n que el problema y estableció las condiciones y las estableció de una modo y manera que yo he cogido el paper y luego esto apareció en unas lecciones de la Sorbona pero aquí estoy yo he cogido ese paper y se puede dar un curso alto con lo que montó Poncaret allí tal cual un curso alto no es en tono la solución de este tío la perfección que alcanzó este Poncaret Poncaret se los digo a los chicos de física es un tío con mucha pedigrí físico más incluso que sirve aquí os enseño esta foto esta es una foto que uno muestra al pueblo esto es para que descanséis de tanta interal de dirle mirad aquí tenéis a Poncaret contándole unas cuentas a Madame Curie este que está muerto de risa aquí es Radarford a este lo conoceréis no hace falta ni presentarlo este de aquí está muy jovencito este de allí detrás es Planck este es Sommerfeld Sommerfeld es un producto de la factoría Gotinga este hizo una tesis con Klein y escribió un libro con Klein sobre el movimiento de la peonza ¿qué te parece? este luego es un premio Nobel de física cogió la cátedra de física en Muniz y tiene escuela es conocido y este es el paper que se puede leer los papers de Poncaret se pueden leer se pueden leer te vende la moto a este no le gusta para dar explicaciones y ahora bueno aquí ha quedado como veis tuvo mejor suerte el problema de dirles que el principio de dirles y el principio de dirles y el cálculo de oraciones caputo y eso y es el momento de que entre David Hilbert en acción David Hilbert se puede decir que es el mayor éxito de Felix Klein lo cual no es desmerecer a Felix Klein Felix Klein es un matemático importante del siglo XIX que en un momento dado vio que la investigación le venía grande por los tiburones que estaban circulando entre ellos Poncaret y se dedicó a la gestión política y tuvo mucho éxito porque hizo de Gautinga el centro hasta los años hasta que Hitler lo desmanteló era el centro de primera orden de la matemática mundial a pesar de lo que digan los franceses el centro el centro de gravedad de las matemáticas se centró en Gautinga y en la mecánica también de allí salió la mecánica cuántica la mecánica matricial esta cuántica de Bonn y cuál fue el logro importante de Klein llevarse a Hilbert a Gautinga además Klein digo Hilbert como parte de la negociación exigió que se llevaran allí también a su amigo a su amigo Minkowski o sea que se le creó una cástera a Minkowski después este tío tenía una visión importante tenía mucha relación con la industria Klein montó la primera cástera de matemática aplicada y se llevó allí a Karl Runch Karl Runch aparece en Gautinga y a raíz de crear la primera cátedra de matemática aplicada y para rematar la operación se llevó también a Ludwig Prall porque estaba la aviónica empezando a surgir la aerodinámica empezando a surgir y se llevó allí a Ludwig Prall que es el padre de la capa límite es el padre de la mecánica de fluidos moderna de todas estas cosas hizo Klein la aviónica alemana es muy potente eso no hay sino que ver los documentales de la segunda guerra mundial hay un documental donde se ve a von Kármán que fue un teórico de estos como llega a un como los aliados me estoy liando con una cosa que no quiero contar pero se ve como von Kármán ya Ludwig Prall era muy viejecito los aliados la parte de los aliados arrasó con la tecnología alemana y se llevaron todos los papeles todas las pruebas de túnel de viento se llevaron a ver en From Brown y en una de estas se ve a von Kármán que había sido alumno de Ludwig Prall que en ese momento estaba con los Estados Unidos se ve entrevistándose con Ludwig Prall en un viejecito en H en donde es que cosa es la vida esto es el final de la guerra mundial ya bien bueno y vamos a hablar de y vamos a hablar de ah vamos a hablar un poquito de Hilbert ¿qué pasa con Hilbert? pues Hilbert Hilbert estudió en Kenisberg lee la tesis en 1884 una tesis pues de nada de cumplidos una tesis de segunda categoría o de tercera la hizo bajo Lindemann Lindemann es un tío famoso porque aclaró lo de la cuadratura el círculo en sentido negativo luego no hizo más nada y dicen que tuvo mucha suerte que el trabajo gordo lo hizo Hermite con la trascendencia número E pero efectivamente hizo muchas cosas y entonces el Hurwitz este que es del que hemos hablado hace un momentito le aconseja que haga una cosa ya se veía que este era un buen matemático le dice viaja y visita los centros más importantes de la matemática entonces se dedicó a viajar una serie de años visitó a Klein en Leipzig visitó a Hermite en París que fue el único que le hizo caso porque en realidad Poccareni no le hizo caso y la plana mayor no prestaron gran atención era muy jovencito además no tenía nombre que es importante en Erlangen contactó con Gordán en Berlín con Kronenker que este era un intolerante pero un intolerante no al gluten un intolerante a las cosas no constructivas este decía seguro que lo decía para fastidiar este decía que los números irracionales no existen porque no hay una manera constructiva de gestionarlos no andas desencaminados échale de comer al número pi y a los subdecimales bien aquí estamos con Kronenker y por qué no le hicieron caso en París si hubiera sido después de 1888 si que le hubieran hecho caso en París porque este tipo le puso la prueba David Hilbert de jovencito le pone la prueba a uno de los problemas algebraicos más duros de aquellos tiempos que es el problema de la base de invariantes el problema de la base en teoría de invariantes ahora no interesa saber qué problema es ese pero lo resolvió y aquí se habían atascado Kiley, Klebs, Gordon, Hermit y esto automáticamente lo subió a la fama un poquito después la sociedad matemática alemana esta teoría de los invariantes se la ventiló este en unos años dejó el territorio completamente fuera de combate todo lo que había que resolver ahí lo resolvió unos poquitos años después le encarga a la sociedad matemática alemana que haga un informe sobre el estado del arte en teoría algebraica de números y se monta ese informe y con esto sienta las bases de la algebra moderna de las factas modernas después esto es una exoticidad de Hilbert de buenas a primeras este tipo que estaba en la investigación mundial la emprende con los elementos de Euclides y le da por hacer un análisis crítico de los axiomas de Euclides pone un poco de orden la geometría de Euclides pues había se sabía que había algunas inconsistencias en los axiomas ¿cuál fue la consecuencia de poner en limpio la geometría en pli? esto es algo inesperado un tema tan clásico pues lo que hizo fue poner en limpio los axiomas e inocularlos a las matemáticas del siglo XX llevamos una carga axiomática que viene de ahí o sea que digamos Hilbert reflotó el método axiomático una de las cosas que quiso hacer Hilbert y le dedicó muchos años es y ese es el problema sexto de Hilbert es axiomatizar la física otra cosa que merece la pena mencionar este asunto es que una de las inspiraciones de esta cosa axiomática fue un libro de mecánica de Hertz de los años 1890 donde Hertz vende la mecánica en pleno axiomático o sea que el tema estaba en el candelero y finalmente nos presentamos en septiembre de 1899 llega septiembre de 1899 donde este buen hombre dice voy a probar suerte con el cálculo de variaciones y lo que hizo fue aclarar la conjetura de Dirill que es el art paper de 1900 que os he enseñado hace un momentito o sea que Hilbert fue el que aclaró que pasa con el principio de Dirill y volvió a poner esto y volvió a poner las cosas en orden es importante lo que os voy a decir de esta cosa de Hilbert porque el cálculo de variaciones como os he dicho estaba desprestigiado completamente nadie quería saber nada todo el mundo pedía perdón por usar estas ideas variaciones Hilbert hizo varias cosas aquí la primera restaurar el honor perdido restaurar el honor perdido del cálculo de variaciones el cálculo de variaciones lo volvió a poner en curso legal la segunda cosa que hizo fue restaurar el honor de Riemann porque restauró esto era un tema de Riemann era de gotinga y los tiburones que se separaron en Riemann eran los vallastras y compañeras que eran de Berlín eso fue una segunda que hizo y después inauguró lo que se llaman los métodos los métodos directos en el cálculo de variaciones eso es un mundo Evelia no sé cómo voy de tiempo bueno entonces voy a unos minutos más os explico como como pero como pero como pero la solución de Hilbert es espectacular hay que ser un tierrón esto es así buen futbolista es cristiano no lo demás son boberías a ver y por mucho que nos pongamos todos intentamos todos ponemos de nuestra parte todos queremos hacer un teoremito todos ponemos de nuestra parte pero estos son los tíos de categoría y este tío claro por si llevaba pocas ideas mira como un estudiante de cálculo resuelve un problema de extremo primero derivada primera se calcula después la igualas a cero después te entretienes y calculas la derivada segunda y si hay suerte ahí es liquidado y si no sigues calculando derivadas pero ese proceso con una función con una función de infinitas variables es muy doloroso y de hecho Ballestras que era una persona aplicada hizo eso en la parte fácil del cálculo de variaciones que son las funciones de una variable hay un cálculo de variaciones de funciones de una variable y eso se cuenta en los cursos se contaba pero eso es una parte pero eso es inoperante con este problema inoperante eso es inofición con este problema y dice el tío claro ahí se nota que el tipo era de muchas categorías dice bueno 100 ni derivadas primeras ni segundas eso que lo haga otro yo voy a hacer la siguiente cosa este cogió como siempre hay una sucesión minimizante voy a coger directamente la sucesión minimizante y este buen hombre cogió la sucesión minimizante lo único que te falta de una sucesión minimizante para que tengas un límite lo único que te falta es que tengas un filtro de convergencia y dice bueno pues voy cada elemento de la sucesión minimizante la voy a modificar en una bola de tal manera que baje su valor pero y de tal manera que la modificación tenga la ventaja que no tiene la otra que es converger así de simple esto da para contar unas cuantas semanas de clase yo para que me escuchen estas cuentas de Gilbert tengo que pagar dinero ella la gente no quiere asistir a este curso pero esto por eso se llama métodos directos en el cálculo de variaciones se saltan en la reta y la vudú esta de la primera derivada la segunda derivada este directamente corregió y rápidamente eso proporcionó a principios del siglo un método numérico para resolver el problema de Iles caputa el principio de Iles bueno no he dicho una pequeña cosa hay que poner un pequeño ingrediente y esto este es el problema estáis al corriente este tío tenía una fama en 1900 ya tenía una fama de tal categoría que Poincaré que era la autoridad matemática de aquellos años allí se cambiaron las tornas allí ya el primer espada no era el primero que era Poincaré el Poincaré lo invita a dar una plenaria en el Congreso Mundial de Matemáticas de 1900 y este se persona allí en el Congreso Este y da una charla donde propone 23 problemas que merecen la pena ser estudiados cuidado con el tono de Gilbert el tono de Gilbert no era decir ahí tenéis 23 piedras que os ursan y a ver quién es el guapo que resuelve esto nada de eso la consigna de Gilbert en estos problemas era esto la consigna de Gilbert era primero todo problema se puede resolver eso era un metateorema que decía todo problema se puede resolver y entonces en lo que hay que trabajar son en problemas interesantes hay que trabajar en los problemas interesantes el cálculo de variaciones era un problema interesante entonces fíjate en estos problemas échale ilusión y desatascalos porque se pueden resolver comprendéis se han resuelto casi todos menos uno el de la conjetura de Rima el problema 20 es este el problema 20 es este este es el problema 20 ahí lo tenéis y el problema 20 lo desatascaron a lo largo del siglo XX el 19 tiene mucho que ver con esto y fue el niño de George el que metió mano ahí y el problema del siglo XX si uno traduce esto lee ese espíritu el problema del siglo el problema número 20 no es a ver si resuelves esto no él dice en positivo todo problema de calculo de variaciones se puede resolver a condición de que pongas las condiciones adecuadas cuidado dice una suelta una pequeña perversión y a condición se hace falta de que retoques la noción de solución también ok pero no te pongas burro porque eso es así hay números racionales que te pones burro calculando solo los racionales pues te va a salir un límite que te va a ir a los irracionales lo que te quiere decir este es corrige la solución porque a lo mejor necesariamente las soluciones no son de las clásicas la siguiente parte de la lección ah no ha salido este ya David Hilbert de mayor se nos ha hecho mayor en la charla antes era jovencito este es David Hilbert David Hilbert en 1910-11 este es David Hilbert ya mucho más mayor en 1930 ya estaba jubilado David Hilbert en estos momentos da una charla y la graba a la radio en 1930 el siguiente episodio que os iba a contar era el problema de los autores en la plasiano es momento de cortar esto tiene que ver más con mi actividad profesional de estos años los autovalores en la plasiano son una cosa súper interesante un tema muy bonito me han dado grandes satisfacciones estos y sus variantes para el plasiano pero este es un problema hermosísimo los autores en la plasiano problema que destacó David Hilbert ya os despido con este es Diodonet Diodonet que era un matemático famoso que algunas veces más le valdría haber estado callado porque soltaba perlas que luego le recordaba le pasa como a los políticos cuidado no insultemos a Diodonet que está mucho muy por encima de los políticos este el problema de los autovalores en la plasiano no nos ha dado tiempo esto es lo que estoy viendo con mis amigos los matemáticos en pequeñas dimensiones calcularle todos los autores a la plasiano que es el problema de la frecuencia característica fue otro problema que desafió no desafió a los desafió a Pancaré Pancaré no pudo con ese problema y esto lo desafió David Hilbert y creó esto fue en Gotinga esto lo hizo en Gotinga escribió la teoría de autovalores y eso tuvo una influencia importante sobre la mecánica cuántica y ya no tengo más nada que decir no voy a decir como Forrest esto son cosas de mi vida profesional pero quiero ir al final ah quiero recordar a Jorge García Malian que fue para mi gusto uno de los matemáticos más importante que ha salido de esto no ha pasado nada lo que pasa es que se ha dedicado se ha ido a las matemáticas y ahora se ha dedicado a las matemáticas se ha dedicado a la música y nos ha dejado supongo que se aburría pero este fue un estudiante de doctorado y esto esto es lo que tengo que decir de mi vida profesional un excelso matemático ah porque sobre todo una imagen vale más que mil palabras una imagen vale más que mil palabras eso lo dicen por ahí pero yo digo y una idea joder una idea eso sí que vale bueno eso mismo aplausos aplausos la imagen la imagen